En el mundo de sueños bajo la luna brillante Cone y Dreamy Lady en su cuna encantada Cone y con sus orejas largas Dreamy con sus ojos cerrados Dulces sueños de tus queridos bebés, llorones Lady sonríe con ternura Dreamy duerme soñador Cone y acurruca sus amigos en un abrazo encantador Cone y salta en sueños en pura diversión Dreamy en nubes de algodón En un dulce resplandor Lady acuna estrellas con amor y devoción Dulces sueños queridos bebés, llorones En su mundo mágico donde todo es armonioso Lady canta melodías Dreamy duerme solo En el mundo de sueños bajo la luna brillante Cone y Dreamy Lady en su cuna encantada Cone y con sus orejas largas Dreamy con sus ojos cerrados Dulces sueños de tus queridos bebés, llorones Lady sonríe con ternura Dreamy duerme soñador Cone y acurruca sus amigos en un abrazo encantador Cone y salta en sueños en pura diversión Dreamy en nubes de algodón En un dulce resplandor Lady acuna estrellas con amor y devoción Dulces sueños queridos bebés, llorones